y hola que tal seguidores del lado oscuro aquí dar seduques acompañado de dar chuleta y hoy estamos aquí en nuestro primer episodio de nuestra serie Wessex que después irán sabiéndoles ir explicando sobre qué trata y todo esto como pueden ver estamos haciendo nuestra casa aquí ya tengo ya las bases puestas como ven son de piedra de piedrita y piedrita sabrosa aquí adentro tengo mis calembes o sea no hay la gran cosa solamente calembes nada que sirva y bueno acá tenemos los materiales que vamos a utilizar o bueno algunos de los materiales como pueden ver acá tenemos los otros y bueno para comenzar tenemos que tomar estos troncos de robles sin corteza ya que es lo que vamos a estar utilizando por ahora en este primer episodio nos vamos a ir aquí a esta esquina como pueden ver en este bloque de aquí vamos a empezar a subir con cinco de altura cinco bloques de altura justamente en ese igualmente en este acá cinco bloques de altura acá la cosa cambia ponemos solamente uno en vertical y luego ponemos acá dos en horizontal ponemos nuestro ascensor de tierrita subimos un poco y completamos de hacer este pilar ok retiramos nuestro ascensor y seguimos haciendo lo mismo por acá pero de una forma un poco diferente acá en el bloque del medio vamos a hacer lo mismo ponemos entonces cinco hacia arriba dos tres cuatro y cinco y aquí vamos a poner uno y ponemos dos en horizontal de este lado exactamente lo mismo ponemos uno y dos en horizontal seguimos haciendo exactamente esto en las demás en las demás esquinas acá completamos seguimos haciendo lo mismo en las demás esquinas y todo va a ir perfectamente bien Laura que va a ir perfectamente bien la segunda última llega y yo sí testamos lo mismo la primer ocurre ahora es así ¿me han quedó ahí eso? Ahora ya yo esta viendo y Gracias. Otra cosa que quería decirles es que esta zona de acá de la izquierda, como pueden ver los pilares al fondo de esos pilares, hacia la izquierda, todos son de 5 de altura, y de ellos hacia la derecha son de 4 de altura. Entonces, para que no se me vayan a confundir. ¿Lo ven? Acá, justamente detrás de la zona donde está la puerta, como pueden ver enfrente está la puerta, de este lado hacia allá, hacia la derecha, todos van a ser de 4 de altura. Aquí del lado donde tengo mis calembes, ¿ven? Calembes. Un horno de pobres, cofre sin comida, ¿por qué vamos a morir de hambre? ¿Por qué tenemos solo calembes? Una cama amarilla, ¿por qué me la roban? Somos pobres de verdad. Bueno, justamente ahí, 4 de altura, de ahí hacia la derecha, todos son de 4 de altura. 4. Hacemos exactamente lo mismo porque como pueden ver es una intersección, hacemos lo que ya les expliqué, y todo bien. Como pudieron observar hice un corte, pero es que como les estaba diciendo que estas son de 5, y esas son de 4, me he confundido y las he puesto todas de 5. Entonces lo arreglé, y ya estamos bien. Como pueden ver, ya están de 4. Y aquí tenemos a nuestra adorable, Darth Bucky. Entonces, Darth Bucky, ¿qué tal Darth Bucky? Miren esos ojitos, miren esos ojitos. ¿Dar Bucky? ¿Pero por qué me ignoras, Darth Bucky? Tú sabes que yo te amo, es por un bien mayor. Ah, siempre te amaré, Darth Bucky. Y ahora te haré lo que siempre las mujeres le hacen a los hombres. Te dejaré en el olvido. Siempre te llevaré, pero en el olvido. Adiós, Darth Bucky. Y aliméntame. Aliméntame bien, dame unas buenas chuleturrias. Y ahora sí, como pueden ver, 4 de altura. Nos vamos aquí, justamente, al bloque más alto, donde les dije que iba a estar en horizontal. En ese, en ese de ahí, miren, en ese bonito de ahí. Ahí ponemos nuestra línea. Vamos a ponerla acá. Vamos a conectarla justamente hacia acá. Y cosa interesante que deben tener para que no se me confundan. Siempre, esa que está ahí, esa, es la que vamos a tener que poner. Pero como pueden ver, esta zona de aquí está un bloque más adentro. Entonces, siempre se van a fijar que donde tracen esto, tiene que estar justamente por encima de la piedra. Entonces, hacemos esto en todo lo que nos queda. Y estaremos bien. Y bueno, mis señores. Mira esto, que, mira, 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 esto nada más, mira, 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 mira esto. Que Willy ni que Vegetta, que Willy ni que Vegetta. Aquí los constructores somos nosotros. Aquí los constructores somos nosotros. Mira esto, mira esto. Y no está terminado, y ya se ve. Genial. Y bueno, nos vamos a ir acá, a esta parte, miren, a la de la derecha, no a la de la izquierda, a esa no, a esta, a la donde los bloques están de 5 de altura, venimos acá, vamos a poner nuestra vieja confiable, o sea, el ascensor de tierra, vamos a poner nuestro ascensor de tierra, vamos a poner nuestra tierra, subimos, y vamos a completar justamente tal que así, exactamente esto es lo que vamos a hacer, vamos a completar todo el contorno, y ya les muestro hasta donde, porque es solamente del lado de 5, no nos podemos pasar al de 4. Miren, una nueva recluta, mirenlo, o mirenla, es mucho más bella que la otra, miren, miren estas hojitas, miren esa, miren esa carita. Miren esa boquita, miren, esos orificios nasales tan hermosos y tan suculentos, te pondré, dar lechecita, dar lechecita, bienvenida al clip. Te prometo que no te pasará lo mismo que la otra, te lo prometo, ahora mi casa es tu casa, y tu casa también es mi casa. Y bueno, seguimos justamente después que completamos esto, vamos a poner aquí nuestro ascensorcito de piedra, de tierra, perdón, vamos acá, terminamos de acompletar esto, y es justamente en esta que acabamos de completar que vamos a hacer un giro hacia allá, hacia aquella que está justamente enfrente, hacia allá, hacia la otra que es de 5 de altura, hacemos esto tal que así, y tiramos al pilar justo hacia allá. Como pueden ver, no están simétricas, pero van a quedar una al lado de la otra, y las comunicamos con un bloque, justamente aquí. Vamos a hacer esto. Ustedes si pueden, traten de que ese bloque quede justamente en el medio, yo lo hago así, porque estoy un poco fallo de tiempo, y no puedo arreglarlo ahora, pero ya saben ya la idea. Así les va a quedar, justamente así, se ve, se ve bien. Ahí podríamos tirar hacia debajo una columna, y ya, ya, ya vemos qué hacemos dentro. Y bueno, hasta aquí va a quedar el episodio de construcción. Miren, miren esta belleza, miren eso. Caminen 110 leguas para allá, y estarán en Wessex. Seguirán estando en Wessex. Esta belleza allá donde se les pierde la vista. Caminen para allá unas 250, y estarán en Wessex. Caminen hacia allá unas 50.000, y seguirán estando en Wessex. Y si caminan para allá, bueno, esa es mi casa para allá. No caminan mucho porque, bueno, no les garantizo su seguridad, pero también es Wessex. Wessex es todo esto, todo lo que ven, todo nuestro mapa, donde vamos a hacer esta nueva serie de Minecraft. Con nuestro equipo, allá está nuestro vecino. Ese que acaba de abandonar la partida es nuestro vecino. Que ya se los presentaremos a todos en un próximo capítulo. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal está la competencia. Bueno, llegamos acá, a la casa del vecino que tiene, bueno, esto no tengo ni idea de qué es eso. Pero, se ve bien, no se ve mal, está bien. Vamos, uh, estilo rústico, me gusta, con tierra en la entrada, qué sexy. Entramos en un cofre, cerrando la puerta. Que, uh, pero, 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 ¿qué es esto? Vamos a terminar el episodio justamente aquí sentaditos en este silloncito azul, viendo la TV. Mira esta pantallota que tenemos aquí. Y bueno, si te ha gustado el video, dale al botón de like, suscríbete, activa la campanita, comparte este video con tus amigos para que más lo puedan ver. Y bueno, adiós. ¡Gracias!